hablaremos de la importancia de tener metas en tu vida alguna vez has pensado en las metas de tu vida tener metas de vida es una parte importante de la motivación diaria pues te ayuda a entender mejor el significado de la vida si desde ahora decides definir de tus objetivos y trabajar en ellos serás más feliz en el presente y futuro las metas en la vida pueden ser cualquier cosa el amor de tu vida una carrera exitosa tener un estilo de vida más saludable un trabajo favorable viajar por el mundo etc lo que tú decidas que te haga feliz los objetivos de vida son la respuesta a todo sin objetivos no verás ningún progreso real si no sabes cuál es tu destino no puedes saber cuán lejos has llegado que es una meta de vida pues una meta de vida es igual a un sueño de vida y nos va a permitir incrementar nuestra motivación las metas deben ser siempre personales mensuales profesionales o anuales una meta clara te permite desarrollar objetivos específicos para lograr el éxito como debe ser una meta una meta es una descripción de lo que necesitas para lograr tu sueño características que deben de ser primero debe ser medible debe ser específica temporal alcanzable significativa y cumplir con los objetivos que al definirlos tú debes de prestar atención en estos cuatro puntos que debe de cumplir en ser mesurable paciente realista y con un enfoque algunas de las metas de vida que todo ser humano debe de tener son las siguientes la meta de vida número uno es que encuentres tu pasión la pasión es la clave de nuestra felicidad si haces cosas que amamos somos felices no importa en qué etapa de tu vida estés nunca es demasiado tarde para empezar hoy debes de comenzar en hacer todo lo que quieras con pasión la meta de vida 2 que todo ser humano debe de tener es disfrutar su vida probablemente estás en una de las metas más importantes de nuestra vida aunque parezca evidente vives tu vida de manera que tú quieras observa dentro de ti y pregúntate qué es importante en tu vida las metas personales son individuales así como la felicidad es individual ahora debes exactamente de hacer lo que te haga feliz esto te va a permitir poder incrementar y hacer un cambio en tu vida la meta de vida número 3 es cuidarte de ti mismo cuidar siempre de ti aunque muchas personas hoy en día se preocupan por su salud y su estilo de vida no se enfocan en la salud emocional y es muy importante la salud mental ya que aporta una contribución mucho más importante para ser más saludable y la salud física no es nada sin la salud mental o emocional y espiritual cuidarte consciente debe ser una meta de vida meta de vida número 4 piensa en los demás sabes que se conoce el dicho vivir es dar o dar es recibir lo cual representa un equilibrio un equilibrio entre la justicia la sociedad actual en la que estamos solo queremos recibir y por eso es muy importante aprender también nosotros a dar olvidar y generar esta parte de dar es algo hermoso establece tu meta de vida para compartir en una y convertirte en una mejor persona alguien que se preocupa por los demás y que no vive solo de una forma egoísta y la meta de vida número 5 que todo ser humano debe de tener es salir de su zona de comodidad esta zona es un bloqueo interno que nos impide hacer las cosas que siempre hemos querido hacer también nos retrasa y nos detiene de muchas formas empecemos a dejar de lado nuestros deseos por miedo a las consecuencias de esta manera la vida se vuelve un poco más aburrida entendamos que la comodidad y la rutina tiene sus ventajas pero debe de tener debes de tener muchas hallazgos para salir de esta zona los nuevos entornos fuera de la zona de confort nos obligan al crecimiento personal así que recuerda las metas a corto plazo nos ayudan a tener logros de largo plazo y tú ya sabes cómo hacer metas de vida si quieres lograr más de cómo crear metas de vida contáctanos en el Instituto Almed estamos para ti